¡Familia Niner! ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49. Campeones de la Conferencia Nacional, no hay nada más que decir señores. Se ganó, juego apretado contra los Leones, pero se ganó y tenemos nuestro boleto al Super Bowl 58 el próximo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada contra los Kansas City Chiefs señores. Pues, todo está dicho, se han logrado todos y cada uno de los objetivos de los 49ers esta temporada y vamos por la meta final, ¿no? Un montón de cosas que hablar, no sé cuánto me voy a prolongar, de una vez les advierto, así que si tienen tiempecito, siéntense y si no lo van viendo por partes porque hay muchas cosas de que hablar, además de todo lo que hablamos ayer en la plática postgame donde es la más larga, creemos que hemos tenido como una hora festejando ahí todos y la Super Bowl va a estar más densa, creo yo, pero bueno, saben que soy Spotify, estoy en iVoox, ahí me pueden escuchar, por ahí se estornudo, no se me preocupen, como que me pegó el frío, pero bueno, además de todas las emociones que ayer creo que todos vivimos y sufrimos, pero lo más bonito es sabernos campeones de la Conferencia Nacional, señores, una vez más, nuestro octavo boleto al Super Bowl, cuentas pendientes con los Chiefs, me parece que el juego fue un... fueron dos partidos, ¿no? Ayer lo platicamos, fueron dos partidos lo que vimos de los 49ers y de los Leones, una primera mitad en donde los 49ers parecían no saber qué demonios estaba haciendo, no habían llegado al partido, ni Shanahan ni Steve Wilkes me parece que estaban leyendo el juego, no lo habían descifrado, los Leones venían muy bien preparados, habían estudiado muy bien a los 49ers, traían ritmo, traían motivación y la verdad es que los Leones también merecían ganar el partido, hay que decirlo y ayer lo dije, mi reconocimiento al igual que con los Packers, mi reconocimiento al tremendo rival que tuvimos enfrente, que si bien hubieran pasado, a mí no me hubiera tampoco, además de la tristeza, no me hubiera causado nada y yo creo que yo hubiera ido con los Leones en el Super Bowl, sin lugar a dudas, me sorprendieron gratamente, dieron un juegazo, me parece que cometen errores, errores de novatez, errores de falta de experiencia, errores viscerales del señor Dan Campbell y al final les cuesta el partido, lo cual no le quita mérito al esfuerzo que hizo en la segunda mitad el equipo de los 49ers de San Francisco, ¿no? Me parece que la experiencia sale a flote, Steve Wilkes hace los ajustes necesarios, Wilkes y Shanahan, ¿entienden? Wilkes entiende de entrada que con cuatro frontales nada más ahí no iba a poder seguir deteniendo a los Leones porque les estabas dando un colchón tremendo, su línea ofensiva estaba dominando a nuestros cuatro frontales y nos estaban ganando entre 5 y 8 yardas por acarreo y eso obviamente abría el juego aéreo donde también nos estaban haciendo lo que querían, ¿no? Realmente la defensa se tragó 24 puntos en la primera mitad, una cosa realmente lamentable me parece que solamente un drive de los Leones no produjo puntos y pues bueno, una cosa de verdad desesperante para nosotros como aficionados de los Niners me parece que esa primera mitad fue una pesadilla Shanahan tampoco estaba entendiendo que tenía que correr más el balón que si quería lanzar con Purdy tenía que jugar más play action cosa que empieza a hacer en la segunda mitad además de las genialidades que se aventó el chamaquito Brock Purdy de estas cosas que me hicieron recordar por momentos a Montana por momentos a Steve Young, por momentos a Jeff García una cosa realmente histórica una cosa realmente para la historia lo de Brock Purdy el día de ayer y de los Niners en general, ¿no? se saca el partido, se termina ganando por 3 puntitos, ¿no? por abajo de lo que se dictaba 7 puntos favoritos San Francisco pero una remontada de 27 puntos en la segunda mitad 7 solamente de los Leones y fueron 7 puntos que básicamente pues ya los 49 se dieron lo que nos interesaba era que se siguiera acabando el reloj y se acabaron sus tiempos fuera los Leones, ¿no? se acaban uno y con eso se sentencia el partido además de la patada corta creo que son estos dos partidos, ¿no? el primer medio es totalmente de los Leones el segundo medio es totalmente de los Niners y es de estos regresos que desde aquella final del 2012 contra Atlanta no veíamos que sucediera no habíamos visto que los 49 pudieran remontar unos juegos así sobre todo en la era Shanahan aquella era la época de Jim Harburg esta con Shanahan realmente los 49 no podían y ya van dos partidos seguidos y en los momentos importantes donde lo logran, ¿no? la semana pasada contra Green Bay un juego muy muy apretado por 4 puntos íbamos abajo en el último cuarto y se logra sacar el juego 7 puntos me parece y en este pues nada más eran 17, ¿no? 17 puntos al medio tiempo algo que realmente era una cosa pues yo creo que muchos ya estábamos no tirando la toalla pero ya nos estábamos empezando a resignar que esto iba a estar feo y en 8 minutos cambia completamente la historia del encuentro, ¿no? un tercer cuarto avasallador demoledor de los Niners de muchas imprecisiones de los leones de decisiones erróneas y de falta de experiencia, de nervios se colapsaron los leones les ganó la emoción les ganó la presión no supieron manejar el momento no supieron manejar los momentos que sucedieron en el partido hubo muchos momentos que cambiaron las cosas el fumble de su corredor Dix el atrapadón de Brandon Ayuk etcétera, etcétera pero bueno al final se gana al final los 49 lo sacan me parece que con garra con corazón con tanates con la mentalidad de campeón me parece que ellos sabían y es algo que yo comentaba no podía ser que un equipo con tanto talento como el que tiene los 49 se cayera así o sea se podía entender perder en un partido más cerrado en una cosa más más compleja en la que los leones pues como fue su filosofía todo el año de arriesgar en cuartas y todo esto órale pero que te estuvieran pasando así por encima con la cantidad de talento que tienes estamos hablando de 9 pro bowlers titulares y 12 suplentes estamos hablando de dos candidatos en el mismo equipo del MVP estamos hablando de un candidato de Kai Shanahan como candidato al coach del año Christian McCaffrey como candidato ofensivo del año All Pro este McCaffrey y All Pro Fred Warner más todo lo que tenemos a Trent Williams a Kyle Juszczyk a George Kittle a Drew Greenlaw a Chase Young etcétera etcétera o sea un equipo repleto realmente de talento como el que tiene San Francisco no se podía caer de esa forma y en la segunda mitad salieron a demostrar por qué es el equipo más talentoso de la NFL y lo ha demostrado estamos en el Super Bowl señores sí créanselo grítenlo festéjenlo porque estamos en el Super Bowl una vez más y hacía cuatro años que nos la debían los Niners desde aquella Super Bowl 54 donde caemos precisamente con los jefes se vino un año de pandemia horrible donde pues no más ni sin pies ni cabeza luego llegamos a la final de la Nacional contra los Rams y nos ganan luego llegamos a la final de la Nacional contra las Águilas y perdemos con la lesión de Purdy y pues bueno se viene toda esta temporada en donde tuvo sus bajas pero al final regresamos al juego grande que es la meta más importante y es lo que estaban esperando los 49 se ha dicho mucho alrededor de este partido no ayer se los decía spoiler alert no nos la van a comprar no nos van a no nos van a reconocer la victoria no si es si es cierto o si bien es cierto que los leones si cometen muchos errores de decisiones y de ejecución eso no es nuestra culpa no o sea por ahí están diciendo también unos es que se pase a Ayuk iba a hacer intercepción y el esquinero la dejó ir eso no es culpa de Ayuk y eso no es culpa de Purdy eso no es culpa de nadie el esquinero de los leones la dejó ir ahora dicen que Purdy la voló hay un contacto del esquinero con Ayuk previo cuando el balón ya va casi a llegar inclusive el árbitro avienta el pañuelo porque hay un contacto ahí si ese contacto no existe el balón iba en el punto donde Ayuk tenía que llegar uno contra uno hay un contacto me parece que los árbitros levantan el pañuelo porque al final el pase es completo y le convenía más a San Francisco el pase completo ahí donde quedó que una interferencia de pase si el pase hubiera sido incompleto posiblemente el pañuelo se queda y que hubiera pasado si hablamos que hubiera pasado si los leones la interceptan ahí bueno pues entonces el juego cambia pero que hubiera pasado si la interferencia si se marca aunque o se mantiene aunque hubiera sido el pase incompleto si el juego hubiera tomado el mismo rumbo que tomaba y si nos vamos a los que hubiera pasado hay muchísimos que hubiera pasado en este juego y en la historia y si nos vamos a justificar en los que hubiera pasado o se va a justificar la derrota de los leones en que hubiera pasado si no pues que hubiera pasado si no hubiera fumbleado el de los leones pues bueno tal vez el partido hubiera sido otro que hubiera pasado si los receptores de los leones hubieran agarrado ciertos balones pues el partido hubiera sido otro también pero digan ustedes que hubiera pasado si el año pasado no lesionan a Brock Purdy en la primera ofensiva que hubiera pasado posiblemente hubiéramos llegado al Super Bowl y posiblemente lo podíamos haber ganado que hubiera pasado que hubiera pasado si en la final contra los Rams de hace dos años y a Whisky Tart no tira ese balón de las manos que hubiera pasado pues posiblemente llegamos al Super Bowl también entonces si nos vamos a justificar en los que hubiera pasado pues eso hubiera pasado y esas cosas hubieran pasado pero la realidad es que no pasaron no pasaron y San Francisco supo aprovechar y jugó con la experiencia y los nervios no le ganaron y la desesperación no les ganó y lograron sacar el partido más importante de la temporada en la conferencia nacional el campeonato y somos campeones de la conferencia nacional señores los que hubiera pasado pues bueno se puede aplicar a todos lados que hubiera pasado si el receptor Flowers de los cuervos no fumblea ese balón casi para entrar a la anotación tal vez los cuervos hubieran pasado el Super Bowl que hubiera pasado si Lamar Jackson no tira la triple cobertura en ese último drive en zona roja posiblemente los cuervos hubieran tenido más posibilidades hay muchos que hubieran pasado pero pues a los 49 siempre es el estarle buscando siempre es estarle rascando y siempre es estar intentando encontrar el justificar que el otro equipo pierde y no reconocerle a los 49 el esfuerzo y el juegazo que dieron en la segunda mitad me parece que sí parte de los leones pero nosotros no tenemos la culpa que se hayan equivocado y que les haya faltado experiencia y más cabeza fría al coach en momentos importantes esto no era un juego de temporada en donde si pierdes bueno no pasa nada aprendes aquí te ibas a tu casa y si no agarras los puntos seguros pues te vas a tu casa y se fueron y eso no es nuestra culpa señores y hay un montón que me podría yo seguir toda la vida con los que hubiera pasado pero lo que pasó es que los 49 ganan y ganan bien y no se les puede ni demeritar ni quitar ni restar nada de mérito a la victoria señores y lo tienen que reconocer aunque no les guste y estamos en la fin estamos en el Super Bowl señores estamos en el Super Bowl 58 ahora revisemos un poquito más allá pues como siempre lo hacemos aquí en el podcast vamos a revisar las unidades ¿no? qué se hizo qué no se hizo o más o menos yo desde mi perspectiva porque recuerden que yo no soy ningún analista profesional de fútbol americano creo que eso todos lo tenemos claro ¿no? pero ni de cerca yo solamente soy un fanático de los 49ers que me gusta dar mi opinión y me gusta hablar aquí con ustedes así coloquialmente como hablamos entre cuates y como nos reunimos en las familias y con los amigos y damos nuestras opiniones ¿no? lo que yo veo es una línea ofensiva muy porosa una línea ofensiva que no le daba el tiempo suficiente a Purdy para desarrollar las jugadas también me parece que un esquema de repente mal planteado de Shanahan en donde generaba jugadas de muy largo desarrollo cuando la presión la estaba teniendo todo el tiempo encima a Purdy los leones atascaron la caja no querían dejar correr a Christian McCaffrey que McCaffrey se fue a la primera etapa como con 30 yardas no sé cuántas lo estaban haciendo bien pero es que nuestras trincheras empezando por la línea ofensiva no estaba ganando el duelo no lo estaba dominando ni por la derecha ni por la izquierda ¿no? entonces la ofensiva tengo que hacer esta vez dos calificaciones porque la línea ofensiva en la primera mitad se va reprobadísima yo creo que no le dan ni para un 5 yo creo un 4 un 3 la segunda mitad empiezan a hacer las cosas diferentes se les ve más ganas se les ve más empuje empiezan a tomar a sus hombres más uno contra uno y los empiezan a dominar y empieza a correr más Christian McCaffrey se empieza a hacer más daño por por el ataque terrestre que al final terminan con 155 yardas los Niners por tierra fue un cambio completamente 180 grados en la segunda mitad de la línea ofensiva y en protección en pase lo hicieron medianamente bien en la segunda mitad en la primera mitad también fue una cosa realmente lamentable entre que el perímetro de los leones no estaba dejando espacios una cosa que era rara porque es muy malo el perímetro de los leones contra el pase pero lo estaban haciendo bien entonces Purdy no tenía tanto tanto tiempo y insisto las jugadas eran de muy largo desarrollo eran trayectorias muy largas en su mayoría las que estaban mandando y a Purdy se le acabó el tiempo muy rápidamente y por eso los drives no estaban dando lo que se tenía que dar en la segunda mitad lo hacen mejorcito la línea ofensiva lo hace mejor y aún así Purdy tuvo que salvar 2-3 jugadas que ya estaba colapsando la bolsa que los receptores todavía no hacían terminando sus trayectorias y tuvo que salir corriendo 3 veces entonces la línea ofensiva sí me parece que fue una cosa más o menos yo no le doy más de 6 7 tal vez por lo que hizo al final pero me parece que hay muchísimo muchísimo que tiene que mejorar esta línea ofensiva de cara al Super Bowl porque ayer sí la verdad ya desde Green Bay no lo había hecho muy bien y ayer no se vieron nada bien la línea ofensiva por momentos insisto en los momentos tal vez en los momentos importantes sí empujó sí lo hizo bien pero todo el tiempo le estuvieron soplando en la nuca a Purdy y el ataque terrestre pues bueno ya generó mucho más la segunda mitad y eso es lo que hay que reconocer yo creo que les da para un 7 la línea ofensiva en general corredores me parece que McCaffrey no me parece se carga se carga el equipo nuevamente el señor de verdad miren además de la fuerza que tiene tiene unas ganas se le ven unas ganas y una decisión que pocas veces se le ve a un jugador en la NFL a veces cuando hacen esas tomas cerca de las jugadas en los rostros de los jugadores hay muchos que se ven muy espantados cuando van corriendo y McCaffrey es un hombre que se ve todo el tiempo que parece que está enojado que parece que quiere matar a alguien y con esa decisión corre y con esa decisión se deja ir y pues el resultado fue que terminó con 90 yardas en 20 acarreos para 4.5 yardas por acarreo y dos anotaciones y pudieron haber sido tres si no en esa última acarreo se lastima un poco el hombro ahí como que se pellizcó el cuello y ya entró el Aya Mitchell y tuvo su anotación pero lo de McCaffrey de verdad a mí no me sorprendería que Christian McCaffrey sea el jugador más valioso de la temporada porque pues el hate con Purdy está muy denso y no creo que la NFL se quiera aventar ese tiro pero yo creo que McCaffrey está sobre todo porque pues los cuervos están eliminados si la conversación estaba con Lamar la pobre demostración de Lamar Jackson ayer en el momento importante creo que lo tendría que dejar fuera de la conversación y me parece que McCaffrey va para puede ser el MVP claro de esta temporada Brock Purdy sumó otras 48 yardas con sus piernas algo que no habíamos visto mucho este año y lo hizo en el momento indicado el Aña Mitchell 7 yardas Divo Samuel 7 yardas y Kyle Jushek otras 3 yardas para un total de 155 yardas me parece que es lo que se tenía que generar es lo que se tiene que estar buscando es lo que promedia más o menos San Francisco por juego por tierra estuvo bien y 3 anotaciones terrestres entonces me parece que es un ataque terrestre igual en la primera mitad tal vez de 6 y la segunda o de 5 estaba reprobado llevamos muy poca y la segunda mitad es de 10 realmente un giro también increíble lo del ataque terrestre de los Niners y Kyle Jushek bueno que les digo de Kyle Jushek hay que hacer mención importante del señor esos bloqueos que se avientan esa última corrida de McCaffrey no sé si lo vieron todo el tiempo como fue en el bloqueo en el touchdown entre él y Aaron Banks en el segundo touchdown entre él y Aaron Banks deshacen a los dos hombres de Detroit aparte se lleva un par de atrapadas una de bailarina ahí con las puntitas en la esquina es por eso que yo les decía hace mucho tiempo Kyle Jushek es un hombre muy infravalorado y me parece que es uno de los hombres más importantes en la ofensiva detrás de de Purdy detrás de McCaffrey detrás de Devo está el señor Kyle Jushek me atrevería a decir que a veces es hasta más importante que George Kittle sin hacer menos a George Kittle pero lo de Kyle Jushek es maravilloso yo sigo encantado con ese señor pero bueno me parece que entonces el ataque terrestre en general da para un 8 yo creo que da para un 8 en general dividiendo las dos las dos mitades receptores también más o menos miren ahorita les digo los números por aquí los tengo Divo Samuel es el mejor receptor con 8 recepciones para 89 yardas 11.1 yardas por recepción luego Brandon Eju con 3 recepciones 68 yardas 22.7 yardas por recepción y un touchdown McCaffrey es el tercero con 48 yardas Kyle Jushek 33 y es lo que yo decía hay que involucrar a más gente y George Kittle con 27 yardas y Joan Jennings con una atrapada de 8 yardas pero esa atrapada valió oro para el señor Joan Jennings que sigue apareciendo en momentos bien bien importantes para un total de 267 yardas aéreas de lo que generaron receptores y me parece que el cuerpo de receptores fue de lo más consistente durante el partido no se le daban los espacios en la primera mitad por lo que estamos hablando pero no lo estuvieron haciendo tan mal en general yo creo que yo creo que da para un 8 o 9 lo que hicieron los receptores la verdad es que se fajaron en general la actuación de los receptores bien Divo Samuel yo pensé que iba a estar más timorato por la onda de su hombro y se dejó ir y Brandon Ayuk apareció magistralmente en esa atrapada luego la anotación y estuvo siendo un caballito ahí de batalla bien por Brandon Ayuk bien por los receptores a mí me gustó el trabajo de los receptores creo que respondieron no dejaron caer pases a diferencia de los leones y bien por el ataque aéreo por el cuerpo de receptores y pues bueno entremos con el con el tema más polémico de toda esta temporada del señor Brock Purdy tenemos que hablar de Brock Purdy tenemos que que tomarnos nuestro tiempo para hablar del señor Brock Purdy lo de ayer fue una cosa que de verdad si a los que ya somos de vieja escuela no nos hizo recordar aquellos momentos sobre todo de Steve Young en donde salía corriendo y se escapaba y rompía las defensas esos tres scrambles que se aventó el señor Brock Purdy fueron de coreback elite y miren además de esos el pase a Jennings como gira todo completamente su cuerpo independientemente del atrapadón de Joan Jennings a una mano pero esas jugadas por ahí dicen que son muy arriesgadas que es porque le falta experiencia que esas decisiones no las debe de tomar miren Patrick Mahomes hace eso y Patrick Mahomes hace esas jugadas todos lo alaban y todos se derriten y todos se vuelven locos porque es una genialidad y es un mago el señor Patrick Mahomes como aquel pase que tiró en el Super Bowl casi cayendo con el hombro no dicen wow si eso lo ha hecho Purdy hubieran dicho es que como se le ocurre hacer esas cosas bueno Patrick Mahomes es Patrick Mahomes gracias a esas cosas que hace que no cualquier coreback hace ese tipo de genialidades que de repente tiene ese tipo de decisiones que toma si arriesgadas pero que al final le salen es lo que estuvo haciendo ayer Brock Purdy tanto en esa como en el disparo que se quita y sale corriendo y viene él se pase a la esquinita con con Kyle Juszczyk fueron cosas más más las escapadas por tierra son cosas que solamente hacen los grandes corebacks en este caso Patrick Mahomes es el coreback que hace esas cosas pero cuando lo hace Patrick Mahomes es una cosa impresionante y cuando lo hace Brock Purdy está loco entonces yo no entiendo cómo vamos a seguir midiendo a Brock Purdy en ese sentido me parece muy injusto además de todo el hate que está teniendo un chamaco nada más porque está jugando bien el que no se le califique de acuerdo a lo que hace en el campo y no a su trayectoria señores está en su segunda temporada es su segunda temporada y ni siquiera la primera fue completa él sigue aprendiendo Brock Purdy todavía está aprendiendo Mahomes ya está consolidado Mahomes ya ha ganado dos Super Bowls Mahomes ya es Patrick Mahomes es el mejor coreback de la NFL en este momento Brock Purdy sigue aprendiendo y en esta curva de aprendizaje está haciendo estas cosas yo no entiendo por qué no se le puede reconocer al señor Brock Purdy lo que está haciendo en el terreno de juego de verdad me parece ridículo ya estuve viendo ahorita algunos análisis ya me esperaba yo ciertas críticas y es que cada vez le van subiendo el estándar cuando llegó el año pasado decían bueno pues vamos a ver si no más no más fue un juego vamos a ver si es cierto que en los playoffs y si no lo lastiman en la final de la conferencia nacional no sé qué estaríamos hablando esta temporada dijeron vamos a ver si es cierto porque el año pasado pues fue su primer año y no lo conocían y sus tendencias y la liga el señor da un temporadón el más efectivo el número uno en rating el número uno en radio el número uno el mejor bajo presión el mejor sin presión este el más efectivo el segundo en touchdowns o tercero en touchdowns el tercero en segundo en yardas no o sea el más votado para el pro bowl es o sea señores es pro bowler el señor Brock Purdy juega los playoffs y dicen ay no pues es que a ver si es cierto a ver si es cierto que ahora sí ya le ganó a los empacadores regresó de cuatro y decían es que Purdy siempre va porque va ganando bueno iba perdiendo contra los empacadores y les gana y luego salen con pero es que era una diferencia muy pequeña queremos ver a Purdy a ver si puede con 14 puntos de desventaja y ayer lo demostró y ya están diciendo no 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 pero es que para realmente considerarlo tiene que ganar el super bowl y le van poniendo un montón de cosas y un montón de 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 exigencias que no le ponen a los que ya llaman a los llamados elite yo no he visto que a Burrow le estén exigiendo lo que le estén exigiendo o le exigieran lo que exigieron a Purdy perdió el super bowl y le siguen llamando elite Josh Allen no ha llegado y le siguen llamando elite Justin Hebert se está haciendo pedaz bolas ahí en los cargadores y sigue siendo elite va a llegar Jim Harburg a ver si le ayuda Tua Tango Bailoa igual es un coreback elite y el señor nomás no puede en los momentos grandes y hay un montón de ejemplos de corebacks así Justin Fields llegó en primera ronda Zach Wilson llegó en primera ronda y dónde están en dónde están todos estos corebacks que les llaman elite y yo no es porque quiera que a huevo le quieran decir elite a Purdy a mí en realidad me vale tres carajos si le llaman o no le llaman elite el señor está ganando el señor lo está demostrando en el campo y si la medida para realmente reconocer lo que está haciendo es ganar el super bowl me parece que ya están completamente torcidos de sus mentes y me parece que ya es una cosa obsesiva contra Purdy que no quieren entender que es un gran coreback en esta liga y apenas en su segundo año y todavía le falta lo mejor al señor Brock Purdy el coreback que menos cobra de los titulares en la NFL se va a enfrentar al que más cobra de toda la NFL y miren para cerrar el tema de Purdy porque más allá de la actuación que tuvo ayer que fue fenomenal o sea regresar de la manera en que regresó como se cargó al equipo y como cambió el juego en los momentos que se tenían que cambiar es una cosa de verdad que pocas veces se ve pocas veces se ve en esta liga y mucho menos un hombre que fue el mister irrelevante 262 pick el último del 2021 del año del 2022 pero del año pasado apenas miren si Brock Purdy ahí les va para ya cerrar este tema creo yo por el momento porque va a seguir pero si Brock Purdy hubiera llegado así como llegó como el señor irrelevante y se hubiera quedado ahí en el tercer equipo y así se hubiera aventado unos 5 6 7 años como tercer equipo en diferentes escuadras por ahí deambulando en las escuadras de prácticas para él hubiera sido un éxito para él hubiera sido una carrera exitosa llegar como mister irrelevante y estar ahí en las escuadras de prácticas mantener al menos un sueldo decente y estar en la NFL aunque sea en las escuadras eso hubiera sido ya una carrera exitosa para un pick del número y del tamaño que fue el señor Brock Purdy el señor es el más votado al Pro Bowl el señor está candidato a MVP el señor está en el Super Bowl y aún así no le quieren reconocer lo que es el señor Brock Purdy es ya ridículo de verdad y perdón pero es hasta tonto escuchar las excusas que ya están poniendo porque miren ahí les va los números de Brock Purdy el día de ayer 20 de 31 completos para 267 yardas 8.6 yardas por pase un touchdown una intercepción dos capturas radio de 88.1 rating de 89 Jared Goff tuvo 273 yardas que son como 5 o 6 yardas más que Purdy 6.7 yardas por pase 25 de 41 completos un touchdown cero intercepciones dos capturas 59 de radio Purdy 88 rating de 88 Purdy de 89 y vamos a ver a los corebacks que jugaron con la final de las conferencias Patrick Mahomes 30 de 39 241 yardas también 241 son menos de las que hizo Purdy por ejemplo 6.2 yardas por envío menos de las que hizo Purdy un touchdown cero intercepciones lo mismo que hizo Purdy radio de 91 rating de 100 mejor radio y mejor rating los números muy similares a los de Brock Purdy con la diferencia de que ya los jefes no anotaron un maldito punto en la segunda mitad se quedaron con sus 17 jugaron ratoneros y ya no quisieron arriesgar mucho Baltimore lo perdió porque quisieron Lamar Jackson el que es el favorito al MVP 20 de 37 272 yardas 272 que serían 5 yardas más que Purdy 7.4 yardas por envío un touchdown una intercepción eso más bien eso es lo que tuvo Purdy porque más vamos a llevar intercepción un touchdown una intercepción en qué momento el del señor Lamar Jackson 4 capturas 42 de radio 75 de rating esos son los números de los corebacks que estuvieron en la final de la conferencia de las conferencias de ambas conferencias los 4 mejores en este punto todos los demás son primeras rondas Purdy es misterio irrelevante séptima ronda el último tomado en la en la séptima ronda está jugando al nivel de los llamados grandes entonces yo no entiendo y miren más allá de las estadísticas y de los números los grandes jugadores aparecen en los grandes momentos qué pasó con Lamar Jackson el día de ayer que en el momento grande le temblaron las patitas y el señor tiró una triple cobertura en donde no había más que interceptar el balón y Brock Purdy que hizo en el momento grande se cargó al equipo y nos recordó al señor Steve Young ganando yardas rompiendo a la defensa de los lunes que no se esperaba en esa y cambió el juego eso hizo lo que hace un game changer el señor Brock Purdy entonces ni siquiera es por clavarnos simplemente a mí me da no sé qué me causa ya ver a todos estos yo les insisto yo no soy analista ni soy experto pero los que se autoproclaman analistas y conocedores del deporte no entiendo qué están viendo no entiendo si no están viendo el video no entiendo si no están viendo las cosas no están leyendo bien o no quieren hacerlo o no les conviene hacerlo porque Purdy está cambiando la conversación y ayer lo hablábamos también en la plática postgame señor Brock Purdy está cambiando la conversación para los scouts no porque los que hacen los scouts se van a la segura y no es que esté mal pues obviamente siempre de los grandes programas como Ohio como Nebraska como Michigan como Alabama etcétera etcétera pues van a salir es más probable que salgan grandes talentos yo no lo niego pero pareciera que les da flojera buscar un poquito más allá en las otras universidades que puede salir y miren los 49 no nada más Brock Purdy los 49 estamos llenos de selecciones altas o bajas más bien que nos han dado resultados Fred Warner Drew Greenlow Joan Jennings ¿quién más? George Kittle ya lo dije y si les sigo buscando ahorita no los tengo muy claros y ya lo hemos hablado aquí pero hay varios jugadores que no llegaron en primera ronda ni en segunda ronda y han dado muy buenos resultados señores entonces creo que los scouts les está dando miedo les está causando comezón lo que está haciendo Brock Purdy porque está rompiendo el molde y está demostrando que ni tienes que ser el más alto que ni tienes que ser el más rápido ni el brazo más fuerte más potente ni que tienes que tener la mano más grande ni que tienes que venir de la super universidad simple y sencillamente tienes que saber manejar una ofensiva de acuerdo al sistema que se te indica ya hemos hablado de que llevar la ofensiva de Shanahan no es nada sencillo es un coach muy exigente y muy perfeccionista en cuanto a ejecución casi cada pieza como en el ajedrez se tiene que mover perfectamente Purdy tiene que entender todo esto Purdy es muy inteligente me parece que en ese sentido mucho más inteligente que Jared Goff mucho más inteligente que Lamar Jackson mucho más inteligente que Josh Allen mucho más inteligente que otros corebacks que están en la liga por eso está donde está en este momento independientemente de lo que pase en el Super Bowl yo espero que ganemos yo tengo toda la confianza en que este equipo va a salir a terminar lo que no se pudo terminar hace cuatro años y que no se ha podido terminar en este tiempo yo creo que van a salir con esa hambre pero independientemente de lo que pase lo de Purdy ya me parece que es para reconocerlo y ha hecho historia y tiene un gran futuro por delante independientemente de lo que pase cosa que no veíamos con Garopolo cosa que no veíamos con Troy Lance y cosa que no veíamos con un montón de corebacks que han pasado por esta organización desde hace muchísimos años después de Steve Young lo mejorcito que tuvimos fue Jeff García y Colin Kaepernick de ahí para acá Garopolo más o menos pero en los momentos grandes se nos caía Brock Purdy es la gran diferencia Brock Purdy fue ayer la gran diferencia en el partido además de la defensa que ahorita pasamos a revisar a la defensiva también pero bueno con eso quiero como cerrar un poquito por el momento insisto esta plática o lo que yo veo de Brock Purdy me parece que es un coreback que causa comezón porque porque es como cuando se acuerdan cuando Andy Ruiz este boxeador gordito le ganó a Joshua Anthony Joshua el campeonato de los pesos pesados pues a mucha gente no se lo creía como el gordito le iba a ganar al Mamey no como Caín le iba a ganar a Bel y Brock Purdy está rompiendo los esquemas está cambiando la conversación y está poniendo a pensar a mucha gente que no tienes que venir de la mejor universidad y no tienes que ser el super atlético para tener buenos resultados en la NFL y me extraña porque ya ha habido historias como Steve Largent que el receptor de los Seahawks este Steve Smith el receptor de las Panteras jugadores que no estaban tan físicamente o atléticamente como privilegiados como para jugar en esta liga y cambiaron cambiaron la conversación y me parece que Brock Purdy lo está haciendo entonces pues bueno dijera dijera este bíblicamente el que tenga oídos que oiga pero bueno seguiremos escuchando mucho hate de Purdy seguiremos escuchando muchas justificaciones de Purdy inclusive yo les puedo asegurar que así se gana el Super Bowl no van a reconocer que fue Brock Purdy van a decir que fue por el equipo que fue por la defensa que fue por McCaffrey que fue etcétera etcétera y van a decir no es que necesitamos ver si gana más Super Bowls y van a seguir prolongando porque pues lo que menos quiere un analista en la NFL o en cualquier deporte es decir me equivoqué todos quieren tener la razón o todos que bueno yo no soy analista pero todos queremos siempre tener la razón siempre queremos decir te lo dije entonces ya están todos ahí lamiéndose los bigotes por si Purdy la calabacean el Super Bowl espero que no pase pero para salir y decir te lo dije y yo creo que eso sería muy injusto porque independientemente insisto de lo que ha pasado de lo que pueda pasar lo de Purdy ya hizo realmente es increíble o sea por todo el contexto que ya les platiqué pero bueno hasta ahí lo de Purdy vámonos con la defensa me parece que la frontal jugó basura la primera mitad los cuatro frontales en realidad todo el partido los cuatro frontales fueron dominados Jabón Hargrave y Ari Garmsted por el centro no estaban encontrando la manera de detener el ataque terrestre por fuera a Chase Young y a Nick Bosa los traían locos y no le llegaban a Goff no le llegaban Bosa le llegó un par de veces Bosa fue el único que sí pudo hacer ahí un poquito de presión y no la tenía fácil y le llegó dos veces capturó dos veces al señor Jared Goff y pues bueno pero fuera de Bosa realmente nos estuvieron haciendo cacho pero feo a la línea defensiva y esa está reprobada yo esa le pongo no creo que le pongo cero la primera mitad y la segunda mitad se le tuvo que ayudar con más hombres en la caja hay que decirlo no pudimos seguir con cuatro nada más se tuvo que poner más gente ahí bajar más a los linebackers de repente mandar un safety como en el fútbol que se provoca es porque Tyson Gibson baja y le da el golpe al corredor de los leones y se provoca el fútbol se le tuvo que ayudar a la línea defensiva de los Niners y en esta ocasión yo sí la repruebo yo repruebo la línea defensiva la primera mitad la segunda mitad me parece que lo hacen un poco mejor obviamente con ayuda entonces yo creo que da para un seis en general la actuación de la línea defensiva y ambas trincheras para mí son algo que hay que revisar que va a pasar estos 15 días porque vamos a enfrentar a un equipo que tiene muy buenas líneas en ambos lados también muy buenas líneas ofensiva y defensiva entonces ahí les encargo linebackers primera mitad perdidos Fred Warner Drew Greenlow Oren Borgs estaban no sé qué estaban viendo se iban con el primer engaño se cargaban completamente con los engaños de Jet Sweep y no tenía que hacer Jared Goof más que cambiar la pichada tipo counter y todos se perdían y eran unas ganancias brutales de los leones la primera ofensiva en tres jugadas nos anotaron de una manera ridícula que parecía que nada más estaban viendo a ver por dónde pasaban los leones los linebackers me decepcionaron horriblemente en la primera mitad en la segunda mitad me parece que tiene que ver también con los ajustes de Steve Wills empiezan a hacerlo mejor empiezan a sentir un poco más de presión Goof empiezan a proteger mejor la zona media y los resultados fueron eso en la primera mitad los leones nos corren 150 yardas la segunda mitad 36 yardas nada más se acabó el ataque terrestre de los leones y se acabó el peligro entonces bien por los linebackers en la segunda mitad les da para un 8 un 9 yo creo que en general un 7 de los linebackers en la actuación de ayer perímetro híjole no sé ni cómo calificar al perímetro porque hay que decir que los leones tiraron muchos pases si han agarrado esos pases los leones quién sabe qué hubiera pasado pero el perímetro en general estuvo perdidón y no me gustó para nada su actuación ya en la segunda mitad miren yo creo que la jugada más destacada en cuestión defensiva tuvo que ver también un poco el perímetro los leones todo el tiempo estuvo viendo un análisis de Brian Baldinger no sé si lo han visto ese señor que hace unos análisis por ejemplo Brian Baldinger Johnny Football Academy hay varios canales en YouTube que hablan de lo que muchos otros agarran y se lo piratean ahí les va hay algunos señores en Facebook que hasta ya hicieron sus páginas y se ponen a hacer análisis que se están pirateando de esos videos nada más como están en inglés a lo mejor ustedes no se dan cuenta todos esos análisis que ustedes alaban y que ustedes creen que son grandes conocedores se los están pirateando de esos videos señores de YouTube pues aguas que no les vendan humo pero Brian Baldinger estaba analizando esa cuarta que se jugaron la última cuarta que se jugaron los leones y este todo el tiempo los leones estuvieron sabiendo que hacía San Francisco con un solo movimiento detectaban si era zona o si era personal si era zona o si era personal y ahí es donde nos estaban agarrando feo en esa última cuarta sale en movimiento uno de los leones y sale un esquinero me parece un safety siguiéndolo entonces Goff piensa que es personal y cuando saca la jugada Cuernotes era zona fue un gran acierto de Steve Gills confundir de esa manera Goff y aparte le viene el cruce por el centro y entra a Arpset y lo obliga a rolar y Goff no es un coreback que lance bien en movimiento ni siquiera es movible y el resultado fue un pase paupérrimo que terminó en las 5 yardas del receptor un gran acierto ahí de la defensiva del señor Steve Gills y en general el perímetro pues la alcanzó a rescatar pero los leones se equivocaron tirando pases no me gustó el perímetro yo le voy a dar un 6 al perímetro en general en general primera mitad y segunda mitad tal vez un 7 taparon un 6 y medio yo creo entonces miren ofensiva la ofensiva yo creo que termina sacando un 8 la defensa un 7 pero con eso alcanzó o los 2 un 8 pero con eso alcanzó para sacar el partido e insisto no fue el juego más bonito pero en estas instancias así se juega así se ganan los partidos no se puede pretender que apaliemos y menos a equipos como estos que vienen muy bien miren insisto los leones es una cosa realmente yo creo que los leones van a entrar en una época si no hacen alguna burrada van a entrar en una época de muchos éxitos porque prácticamente en el draft pasado y en este han construido este equipo es un equipo muy joven muy igual que los empacadores y tienen muchísimo talento y me parece que si Dan Campbell no digo que renuncie a su filosofía porque se le está criticando también mucho por eso que hizo de jugarse esas cuartas oportunidades pero es que toda la temporada eso hicieron los leones o sea creo que de 25 cuartas que se jugaron en la temporada 20 lo lograron entonces su porcentaje de efectividad en cuartas oportunidades es muy alto tenían que jugar a lo que ellos han jugado imagínense si en esas dos oportunidades Dan Campbell decide ir por gol de campo o en la primera que era más lejos se ha decidido ir por un gol de campo y ese gol de campo lo fallan si vamos a hablar de los que hubiera pasado si falla ese gol de campo imagínense lo que hubieran pensado sus jugadores Jared Goff y Gibbs y todos ¿por qué demonios si toda la temporada lo hemos hecho porque ahorita no confías en nosotros? tenía que jugársela y tenía que ser asertivo y tenía que ser congruente con su filosofía y lo tenía que intentar no le salieron las cosas ni modo pero no se puede descalificar al señor Campbell y a la ofensiva de los leones por intentarlo porque eso les dio resultado toda la temporada yo creo que es una gran lección y yo no digo que renuncie a eso pero tiene que ser más inteligente Campbell en el futuro para saber cuándo sí y cuándo no no puedes estártela jugando en todas porque el porcentaje históricamente no favorece las cuartas oportunidades sobre todo en momentos así y contradefensas como la de los Niners con la experiencia que tiene pues pues miren yo creo que en general el equipo saca un 7.5 dio 8 y nos metemos en el Super Bowl señores iba a decir final no estamos en el Super Bowl porque miren aquí traigo la gorrita es la del hace 4 años pero campeones de conferencias señores les guste o no les guste a quien le guste y a quien no le guste no estamos ahí estamos en el Super Bowl es nuevamente contra los jefes ya estoy más tranquilo ya me asenté ayer se andaba bien volado ayer estaba yo todo aquí alucinado igual que todos ustedes fue una locura ayer el live pero ahorita ya estoy más tranquilo ya estoy más en paz más la live ya alineé ya me alineé otra vez ya estoy tranquilillo estoy contento estoy muy feliz estoy muy ilusionado y se vienen 15 días de mucha chamba aquí en canal 49 para todos ustedes vamos a hacer cosas bonitas o espero que me salgan las cosas que quiero hacer y pues bueno señores déjenme sus comentarios me gusta leerlos me gusta escuchar lo que ustedes dicen ya tengo ahí un montón que tengo que leer que dejaron ayer en la plática postgame después ahorita me los chuto pero ahí déjenme sus comentarios déjenme sus opiniones cómo ven cómo vieron el partido qué piensan y cómo ven a los a los chips lo que se viene etcétera etcétera va señores pero bueno hasta aquí el podcast ya me prolongué un poquito no sé cuánto pero bueno lo tenía que hablar ayer era más el gritadero y la catarsis ahorita es más un poquito el análisis nos vemos el jueves en canal 49 señores jueves de canal 49 vamos a analizar ya más a profundidad lo que pasó y no hablaremos todavía tanto del Super Bowl porque pues eso es hasta la otra semana será más o menos un poquito redondear todo esto el análisis del juego y pues a ver qué pasa afortunadamente estamos completos no hay lesionados de gravedad no se reportan lesionados de gravedad y tenemos 15 días para recuperar cuerpos los 49 llegan embaladitos llegan sanos ya se consiguieron todas las metas que se tenían que conseguir primeros calificados al Playoffs campeones de la División Oeste semana de descanso se ganó el juego divisional se gana la final de conferencia estamos en el Super Bowl es ahora o nunca señores cuídense mucho les mando mucha mucha buena vibra a todos pero mucha buena vibra sonrían no olviden sonreír porque estamos en el Super Bowl 58 y ya lo saben ya lo saben ya lo saben Go Niners Bang Bang BAMERJACK 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.